Empezamos esta nueva hora informativa con información en vivo. Vamos a trasladarnos a Surco, donde está nuestra compañera Yuli Guevara. Adelante, Yuli. Luis Cáceres. Vamos primero con Luis Cáceres. Espera, Yuli, un momentito, que nuestro compañero Luis Cáceres está en el distrito de Miraflores. Adelante, Luis. Te escuchamos. Así es, Franco. Buenos días. Primer domingo, después de 21 domingos, que se ha levantado la orden de inmovilización social obligatoria. Y este es el panorama. Así se ven las calles en este punto de la ciudad. Muy cerca, Alóbalo y Guereta. El transporte, como vemos, está funcionando con normalidad. Hay transportistas particulares, taxistas, en este punto de la ciudad, esperando a los transeúntes. ¿Por qué precisamente están haciendo esta cola de taxistas al frente? Podemos ver la estación Cabitos del Metro. Está funcionando con normalidad esta estación. Recordemos que hace una semana funcionaba en horario partido, pero desde el miércoles, primero de julio, todos los días están atendiendo desde las cinco y media de la mañana hasta las diez de la noche. Y como podemos ver, hay buena cantidad de público, hay buena cantidad de personas que están haciendo cola para poder abordar el tren y dirigirse a sus destinos. Desde el momento en que hemos llegado a este punto, hemos visto que las actividades están reanudando poco a poco. Hay ciertos comercios que se están abriendo recién. Recordemos que todavía es temprano. Son un poco más de las ocho de la mañana. Farmacias, puestos de periódico. Hay gente que ha salido a hacer deporte también. Y, por ejemplo, en las autoridades hay cierto patrullaje de la policía y el servicio de limpieza pública. Poco a poco el panorama está volviendo a la normalidad. Hay muchas personas que todavía desconocen que hoy es un día en que las actividades se han retomado y pueden hacerlo desde las cuatro de la mañana hasta las diez de la noche. Este es el panorama de lo que podemos ver en este punto de la ciudad, Franco. Gracias, Luis, por la información que nos has brindado desde el distrito de Miraflores. Y ahora sí nos trasladamos a Surco con Yuli Guevara. Sí, ¿cómo estás, Franco? Bueno, como ya lo decía nuestro compañero, en este día donde se ha suspendido la inmovilización social, hay muchas actividades que se vienen desarrollando, como es la atención en los mercados. Aquí en Surco, en el mercado número dos, se está atendiendo con normalidad a las personas, pero obviamente cuidando el aforo. Este mercado tiene un aforo general de 2.160 personas, pero en estado de emergencia pueden ingresar 720. Y como vemos, se están garantizando todas las medidas de seguridad para el ingreso, como es el lavado de manos de las personas que vienen a este mercado a hacer sus compras. Nos decía uno de los representantes de este mercado que ellos han hecho sus propios lavaderos. Señor, buenos días, su nombre, por favor. Sí, mi nombre es Edwin Oriana García, representante acá del mercado de Surco. Pues nosotros estamos adoptando, hemos adoptado todas las medidas de seguridad, ¿no? Dictadas por el Estado y también por nuestra municipalidad. De pasar a agradecer a nuestro alcalde, Jean-Pierre Combe, que siempre nos está apoyando en el tema de seguridad, de vida de seguridad acá del mercado, ¿no? Como vemos acá, estamos con nuestro pelidubio como parte del protocolo de nuestro mercado. También estamos midiendo la temperatura como parte también del protocolo de nuestro mercado. Y el lavadero de manos, pues criterio propio de este mercado que hemos adoptado, ¿no? Vamos a conversar con los usuarios de este mercado, con las personas que vienen a comprar. Fidel, si nos puedes acompañar aquí a la vuelta para no ingresar, pues tendríamos que pasar por todo el protocolo también. Pero aquí la gente ya está haciendo cola para poder ingresar al mercado a hacer sus compras. No lo podían hacer el domingo pasado, pero hoy día ya hay muchos que quizás el sábado no lo han podido hacer y hoy día van a complementar sus compras. Señor, buenos días. Bueno, ya ha podido usted salir por fin y hacer sus actividades el día domingo normalmente. Sí, ya que no podía, pues el domingo no podía, no salí. ¿Cómo está, señor? Bueno, ya se ha levantado la suspensión el día domingo. Hay que mantener de todas maneras el distanciamiento social. Sí. ¿Hacen sus compras ahora? Sí, por fin, ya habré que hacer las compras. Ok. Buenos días. Señor, también comprando el día domingo. Sí, también, de todas maneras. Bueno, hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Sí, señorita. Muy bien. Ok, señor. Buenos días, señorita. Antes que nada, buenos días. Quiero dirigirme al presidente de la República, al ministro de Salud Zamora, al alcalde Combe y también a las autoridades sanitarias de este país. Lamentablemente, este mercado tiene un aforo de 15.000 personas, un domingo cualquiera. Lamentablemente, ahora, como usted ha leído en el cartel, son 720. Trabaja acá el 20% de los trabajadores. Este mercado es uno de los mercados emblemáticos de Surco. Lamentablemente, las autoridades en todo este tiempo de cuarentena no han cumplido la rigurosidad y estas son las consecuencias. Yo, por eso, señorita, por intermedio del canal del Estado, quiero hacer un llamado de atención severo al alcalde de Surco, al ministro de Salud, al presidente Vizcarra y a todas las autoridades que están llevando al Perú al desastre. Bueno, muchas gracias. Es la opinión del señor. Se respetan todas las opiniones. La verdad es que no hemos entendido mucho lo que nos ha querido decir, pero este mercado, como bien dice el representante del mercado, está preparado para atender a 2.160 personas, no 15.000. Y bien claro lo dice el aforo del Estado de Emergencia, es 720 personas. También tienen acá todos sus carteles, como dice, protege del coronavirus en el mercado, toda la señalización, la señalética para poder ver el tema de los ingresos, de las salidas. Al menos lo que nos muestra este mercado es que se está siguiendo un orden aquí. Incluso el personal también está con sus uniformes, con sus equipos de protección personal y hay seguridad tanto en el ingreso como en la salida. Entonces, de esta manera se realizan las actividades aquí en este mercado número 2 de Surco, donde incluso vemos que el personal de seguridad también está haciendo la constante limpieza de los pasadizos, ¿no? Para poder evitar, digamos, que ante el tránsito las personas se generen focos de contaminación. Esta es la información, Franco. Desde esta hora, el horario de atención, finalizamos de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Muchas gracias, Yuli, por la información que nos has traído desde Surco en este primer domingo sin inmovilización social obligatoria. Y hay que recordar, si bien en Lima y en otras 17 regiones ya no hay cuarentena, eso no quiere decir que la pandemia ha terminado. El riesgo de salir a la calle y contagiarse sigue latente. Así que mucho cuidado y a tomar las precauciones necesarias.